Es bien sabido por la comunidad que dentro del WoW existe una gran variedad de opciones y formas de pasarla en grande. Las más comunes son el PvP, jugadores contra jugadores en un entorno cerrado o mundo abierto donde impera la cruda ley del más fuerte, o el de ser campeado sin compasión. PvE, jugador contra entorno o criaturas que requieren colaborar todos con todos y dejar de mirarse el pitito. Si no, wippearemos por quinienteada vez. Están los jugadores que adoran farmear y recolectar. Es una de las cosas más relajantes y entretenidas. Si no hay 50 putos bots quitándote las putas menas plantas y piel clara. Y luego están los coleccionistas, y en especial los aficionados a coleccionar juguetes. Dentro del apartado colección encontrarás la sección caja de juguetes. La caja de juguetes es donde guardas y utilizas todos los objetos que hayas encontrado a modo de... A modo de juguetes. O sea, ya se me entiende, ¿no? Algunos te cambian de apariencia. Tamaño, morfología, entretenimiento, lugar, utilidad... Para hacer el tonto, en resumen. Actualmente cuentas con 789 juguetes para encontrar, así que imagínate lo entretenido que vas a estar. Pero, tras mi larga y extensa búsqueda de juguetes, me di cuenta que algunos de ellos eran un poco... Especiales para un Peggy 12. Digamos que se salía de lo común para ser usados con fines... Obscenos e inapropiados. Sea para el uso que pretendas darles o no, voy a nombrarte mis 8 juguetes más obscenos e inapropiados... Y cómo conseguirlos. Número 8. Piedra del pecado vinculante. Este ser al que podrás invocar se posará en tu hombro mientras te susurra e incita a hacer cosas de dudosa moralidad. Si siempre soñaste con recrear tu conflicto entre tu lado bueno y malo, te recomiendo hacerte igualmente con la diadema valkyr vinculante y disfrutar del espectáculo. Oh, Tigri. Muchas gracias por tu esfuerzo. Este año será una gran cosecha. Ajá. Así de altruista soy. Bueno, ¿y mi recompensa? Un momentito. Creo que tengo aquí la bolsa. Ajá. Ajá. Sí. Oh, un segundo. Está un poco más al fondo. Déjame que lo rebusque bien. A lo mejor tengo que empidarme un poco más. Ajá. Un poquito en pompa. Sí. Seguro que sacrificando un panda en más podrás obtener la montura del rombicorazones X-45. ¡Vos detente! No cedas a tus bajos instintos. Es un panda pura e inocente. Solamente déjame que me estire un poquito más. ¿Ves? Se te está ofreciendo. Quiere que lo sacrifiques. No, no debes. Estás mal. Aguanta la tentación. No. No, 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 no. Sí, no. Para obtener la piedra de pecado vinculante debes ir a Rebendred, al matorral de los alimentadores, y llevando a cabo los ritos de acceso y salida llegas hasta el cofre. El juguete de la diadema Valkyr vinculante se obtiene en Bastión, al norte del Templo de la Humildad, en la terraza de la Gracia Interior, de rodillas y listo. Número 7. Paquete de cerillas. Ya resulta perturbador el hecho de que la propia descripción del juguete te sugiere prenderte fuego a ti mismo. Ideal para trolear a tu amigo elfo de la noche, revivando viejos traumas del pasado. Obtenido de los mercaderes del solsticio de verano por 500 flores ardientes, demuestra que Blizzard puede tener a veces un... humor bastante... oscurito. Número 6. Visor de simulación megaprecisa de Borla Llave. Recrea una simulación donde podrás ser testigo de primera mano de cómo la muerte solía freírte si tenías la mala fortuna de encontrarte lo de bruces por cataclismo. Y es que era de lo mejor y más inesperado, hasta el punto de que muchos jugadores también lo buscaban. Eso sí, haz caso a la advertencia. Aunque sea una simulación, puede ser tremendamente real. Obtenido de Kiatke en Ogrimari Ben Tormenta. Número 5. Caparazón de Goklog. Al fin podrás enseñar tu concha sin ningún reparo ni vergüenza al mundo entero. Muéstrasela a tus amigos, a tus líderes, a tus bosses. Muéstrasela al mundo entero. Caparazón de Gokloglog tendrás de la misión Promesa de Oro en Desierto del Pavor del Jefe Riquitún en Pandaria. Número 4. Guantelete de Goliat estropeado. Para todos los amantes de la caza y matanza de alimañas, Guantelete de Goliat estropeado hará más divertido el exterminar con un solo chasquido a la mitad de las alimañas en un rayo de 40 metros. Cumple tu onanista fantasía de ser Thanos y manda al otro barrio a esas inocentes criaturitas. ¿Que dónde hacerse con esta maravilla? Lamentablemente deberás pisar Shadowlands y obtenerlo del botín de suministros de los Ascendidos en Bastión. Lo siento mucho. Número 3. Revestimiento de arácnido infestado. Advertencia, este juguete puede incomodar mucho a los aracnofóbicos. Colocarás un enorme huevo que podrá ser tocado por cualquiera. Pero cuidado, si lo abres una criatura te abrazará la cara y acabarás embarazado de arañitas en tu estómago hasta escupirlas. ¡Hola, tigri! Sí, ya dije que era una guarrada. Hazte con este lavaestómagos en el botín de suministros del ejército inmortal en Maldraxxus en Shadowlands. Número 2. Comida favorita de Notfar. Es un juguete nuevo y uno de los más deseados del momento. Comida favorita de Notfar provoca que lances un cuesco descomunal apestando todo a tu alrededor. Se obtiene en Tierras Azures, en Islas Dragón, de Notfar el Insoportable. Y más concretamente de su babosa, Pudretripa. Es importante este dato para conseguir el juguete. No hay que golpear a Notfar tan rápido. Hay que ir poco y lentamente, sin prisas. Verás que en cierto momento está expulsando babosas. Bien, tienes que ayudarle a que expulse Pudretripa, que es la que le anda fastidiando la digestión. Una vez que derrotas a Notfar, sale recuperado felizmente de la cueva. Y al despojar la babosa, tiene un 14% de posibilidades de que salga este juguete. Para poder pedorrearte donde y cuando quieras. Y cuando digo donde y cuando quieras, es donde y cuando quieras. Muy bien chicos, no puedo repetir muchas veces esto, ¿vale? Así que prestar atención y abrir las orejas. Siguimos muy peando. Esta parte no nos vamos a lanzar en la vida. Nos vamos a quedar aquí full stuque. Chicos, ya vale. Chavales, estaros quietos ya. Chicos, así no os pico ni una vez más, coño. Va, iros a la puta mierda. Antes de seguir, recuerdo que estos tops son en opinión y preferencias propias. Donde estoy segura que cada uno añadirá de forma respetuosa y libre en los comentarios cuáles ellos habrían escogido. Pero es mi top y os jodáis. Número 1. Kit de cuchillo de Ginghi. Ginghi. Ginghi, ¿yo qué sé? Con este kit podrás trocear y rebanar en deliciosos filetes a cualquier bestia humanoide que te apetezca. Ideal para comidas y barbacoas abundantes o para matar y descuartizar pandarens, trocear a sus cuerpos, sazonarlos, aderezarlos con deliciosos condimentos y borrar toda evidencia del cadáver mostrándole a la policía que los rumores de que secuestran a que asesinas pandarens es totalmente... Kit de cuchillo Ginghi es de los juguetes más turbios y perturbadores según donde y en quien lo utilices. Realmente hará que la gente se cuestione seriamente si en el fondo eres una completa psicópata omitida. Pero como siempre digo, si no hay cuerpo no hay... Podrás hacerte con este magnífico juguete en Pandaria del vendedor Gina Zarpa Fangosa en el valle de los cuatro vientos de la facción de los labradores. En exaltado, claro. Y hasta aquí mi top 8 juguetes más obscenos e inapropiados de WoW. Os dejaré en la descripción los enlaces a WoW Gea de cada uno de los objetos y sus localizaciones. Especial agradecimiento a Jibifumi por su pequeña intervención con su vulpera y sobre todo recomendarle por sus grandiosas vídeo guías en su canal de YouTube. Si queréis vídeo guías rápidas, concisas y claras, es vuestro canal. Y sobre todo a las personas que me apoyan por Patreon. Os recuerdo que con una pequeña contribución al mes podéis ayudarme a seguir haciendo los vídeos que tanto os gustan. Difundid mi palabra a vuestros seres más cercanos. Habla de mi contenido a tus amigos, a tu grupo, a tu hermandad, a tus NPCs, a tu final boss preferido y hasta tu mascota. Es que no tengo perro. ¡Pues te lo compras imbécil! ¡Hasta la próxima, mancorros! ¿Estás triste? ¿No te ha tocado el objeto que tanto buscabas? ¿Nadie te invita a las raids y se burlan de tu DPS en Míticas Plus? ¿Lloras con amargura la época que confiaste en Shadowlands y el carcelero? La nube depresiva es para ti. Ahora podrás enfatizar esos momentos en los que te pones intensivo.